Las llamas consumieron una vivienda del barrio Buenos Aires en la calle 12 del número 610, jurisdicción del municipio vecino de Puerto Salgar. La casa contaba con dos apartamentos habitados por un patrullero de la policía, Fernay Carrillo, y un técnico de la Fuerza Aérea, Oscar Muñoz. Estos funcionarios que viven con sus esposas gracias a la atención oportuna de bomberos de la dorada Puerto Salgar y la Fuerza Aérea, no resultaron heridos en el lugar. Mas sin embargo, se registraron pérdidas totales de los enseres y daños en gran magnitud de la vivienda. Al parecer, un cortocircuito sería el detonante de las llamas, que se empezaron a propagar aproximadamente a las 4 de la mañana de este jueves 15 de diciembre. El cuerpo de bomberos está registrado en nuestro libro de minuta de guardia. Ellos recibieron la llamada a las 4 y 48, inmediatamente salió para el sitio de la emergencia la máquina número 3, que es la que contiene el agua para este tipo de incendios. Y también tuvimos el apoyo de bomberos de la dorada, inmediatamente se pudo establecer que necesitábamos el apoyo de bomberos de la dorada, teniendo en cuenta que la máquina nuestra solamente hace 500 galones y en el momento no tenemos máquina cisterna o entre paréntesis carro tanque. Entonces, ellos acudieron rápidamente y nos ayudaron a controlar el incendio para que no se propagara a las casas vecinas. El incendio se pudo haber propagado por un cortocircuito que se presentó dentro de la vivienda y esto ocasionó que el cielo raso se quemara en su totalidad, al igual que también hubo una pérdida total de todos los enseres de las personas que ocupaban los dos apartamentos. Cuéntenos, ¿hay personas heridas en el lugar? Las pérdidas... ¿Personas heridas? ¿Personas heridas? No, a ver, personas heridas no hubieron, gracias a Dios no hubieron personas heridas ni quemados como consecuencia del incendio, solamente hubieron pérdidas materiales que se calculan que fueron aproximadamente por ahí unos 160 millones de pesos mirando la parte de la estructura y todos los enseres que se les quemaron a las personas que habitan estos apartamentos. ¿Quedó inhabitable la casa? ¿Quedó inhabitable la casa? Sí, en este momento si la casa quedó inhabitable, los dos apartamentos, teniendo en cuenta que se quemó toda la parte del techo, el cielo raso, las tejas, todo eso se cayó como consecuencia de las altas temperaturas que se presentaron en el incendio. ¿Qué información reciben ustedes por parte de la familia? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué están pensando en este momento? Bueno, nosotros pues en este momento no podemos decir que solamente hacemos lo que nos corresponde después de un incendio, hacer la averiguación para tratar de establecer las causas, presentar los informes correspondientes a las entidades como es a la alcaldía municipal, a la Dirección Nacional de Bomberos y a la gestión del riesgo del departamento, al igual que darle los certificados a cada una de las personas que habitan la vivienda para que ellos también gestionen a través de las empresas donde trabajan, cuáles pueden ser las ayudas que les pueden dar.